Hoy, 19 de septiembre del año 2014, siendo las 14 horas del día 19 de septiembre del año 2014, declaro legalmente instalada esta sesión pública y solemne. Primer informe de gobierno, Gabriel Carvallo Tadeo, gobernar para servir. No hay un solo día que no piense cómo transformar la vida de las familias carrioportenses, pero también no hay un solo día que deje de creer que solo tomando las mejores decisiones, las que beneficien a los más, vamos a lograr el equilibrio social que tanto anhelamos. Anhelamos. Decidimos no perder un solo minuto en lamentaciones. Entendimos que era tiempo perdido empezar por buscar culpables. Asumimos que ya el pueblo había sancionado. ¡Que viva Felipe Carvillo Tadeo! ¡Y que viva Quintana Roo! Siendo las 15 horas con 25 minutos del día 19 de septiembre del año 2014, declaro formalmente clausurada esta sesión pública y solemne. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, presidente.